Hola y muy buenas a todos, soy GusRing y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en algo muy especial o simplemente diferente, estamos jugando al hockey. Tengo el hockey, tengo fútbol americano en el Madden, tengo el béisbol, tengo el NBA y tengo el hockey. Ya estoy tramitando el papeleo para la nacionalidad estadounidense. Bueno, pero más aparte, hoy me apetecía por variar un poquito, bueno, me va a saltar los comentarios que ni siquiera yo sé de lo que están hablando. Y como no podía ser de otra manera, portero de hockey, que es lo que me encanta. Si veo que os gusta mucho, pues otro día seguiremos subiendo, tanto de portero como jugador o equipo. Pero la verdad es que en cuanto a portero es lo que más me gusta, de hecho por eso me compré el juego. Y bueno, el deporte es bastante complejo, las cosas como son. Pero bueno, intentaré irlo explicando sobre la marcha de un modo asequible. ¡Pardón! Empezamos bien, empezamos bien. A ver, el objetivo sencillo es, somos el portero, el disco no puede entrar en nuestra portería y nuestros compañeros tienen que intentar meter el disco en la portería rival. Eso es lo lógico, meter gol simplemente. A ver, me concentré un poquito, con el disco cerca voy a concentrarme y ya cuando esté en el otro campo ya... Vengo, vale. Y cuando esté en el otro campo ya hablo y entiendo. Vale. El objetivo principal es ese, anotar y que no te anoten. El tema es, solo se puede anotar con el stick, se puede golpear el disco en cualquier momento, tanto con los guantes como en el cuerpo, dar una patada, pero no vale lo que es el último toque, el que lo mete dentro de la portería, eso siempre tiene que ser el stick. Así que si veis algún momento de que tiene una patada muy clara y no lo hace, es por eso. Que suena algo complejo, pero pasa mucho. Las peleas no son nada habituales, si alguien viene aquí pensando van a liarse a la piña, ojalá, pero no, no hay tantas peleas como pueda parecer. Y las infracciones, la mayoría, salvo las muy... ¡Uy, al palo! Salvo las muy, muy graves, todas se sacan de un saque neutral en uno de los círculos, que estáis viendo a mis lados o ahí al fondo. Y se suelen sancionar con dos minutos al banquillo, con un jugador menos en el equipo. Vale, corta la defensa, muy bien. El deporte es 5 contra 5 más los porteros, o sea que sería C contra 6, pero como el portero está bastante anclado a la portería, yo lo suelo contar aparte. Y... ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más puedo contar así a grandes rasgos? Bueno, la regla del fuera de juego también la voy a contar porque es algo así interesante. El disco no puede pasar desde... ¿Veis que el campo se divide? Intento verlo. En las rayas azules se divide en 3 campos, en vez de en 2 como cualquier otro deporte, son 3 campos. Perdón un momentito que tengo que concentrarme. Vale, tira por fuera, perfecto, cubrimos poste, bien, vale. Bueno, hay 3 zonas. El disco no puede pasar desde una zona a la opuesta, sin pasar por la del medio, o sea, me refiero sin que ninguno del equipo la haya tocado en la zona del medio. Para que no pueda... ¿Bloqueamos? Eh, no, vale, encontró... La tiró fuera, no, fue para donde. Entonces, y el disco siempre tiene que pasar primero que cualquier jugador en la última zona, no en la del medio. Para que no pueda haber ningún palomero arriba, ni montar un contraataque demasiado rápido. El disco se tiene que ir primero. ¡Uy! Se le rompió el... Se le rompió el disco, el stick. Te doy las pataditas como puede. Vale, a ver si se ve... Vale, no, lo perdí. Fue a buscar un... Un stick nuevo al banquillo. Y... ¡Eh! Vale. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué estamos...? ¡Uy! Vendido. No me dio tiempo para recuperar. Vale, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Si alguien lo pregunta, ¿un marcador habitual para este deporte? ¡Uy! Vaya, hombre, y tropiezan en el stick roto eso. Vale, espera, me concentro, me concentro. ¡Ay! Vale, vale, me lo protegemos, protegemos. Vale. Si no sacamos, podemos soltarle a un compañero, pero como ya estamos presionados, nos la quedamos. Nada, esos forcejeos tranquilos no van a pelearse por tan poca cosa. Muy bien, aguantado el uno contra uno. Muy bien. Si en vez de soltarla me la quedo, pues entonces pasa un segundo, dos, más o menos, a ojo del árbitro. Y entonces se para y se sacaría de ahí. Un saque neutral. Por eso siempre es preferible intentar soltar el disco, pero tampoco te puedes lanzar el disco por lanzarlo. Tienes que tener cuidado porque es preferible eso a dársela en el delantero delante de puerta vacía. Perdí el hilo que estaba comentando. El foro de juego lo había terminado. Pues la verdad es que ya no me acuerdo qué estaba hablando. En cualquier caso, vamos a ver. Parada. Aquí atrás, al compañero. Ahí está. Y que siga el juego. ¡Ah, es verdad, es verdad! Perdón, gente. No me he preparado esto con un guión como he hecho otros días. La verdad es que no tenía pensado grabarlo, pero no sé, me apeteció. Vengo de una mala racha en el MLB y digo, pues me voy a jugar a esto. ¡Uy! ¡Ay, qué paradón! ¡Ay, qué paradón! Que esa la vi dentro. La veía dentro. Sé que para los nuevos en esto, y sobre todo si lo estáis viendo en un móvil o una tableta a la pequeñita, va a ser bastante difícil. Vale, eso ha sido falta porque la acaba de meter con el... Con el stick le enganchó, le metió la zancadilla con el stick. Y ese jugador se va a tener que ir al banquillo dos minutos y van a estar en inferioridad numérica. Por lo tanto, va a tener una ventaja de dos minutos de que somos uno más. O sea, os va a costar ver el disco, porque de hecho a mí cuando empecé yo no veía el disco. Aprovechar, sale... ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Le sale un simbolito, el circulito es encima del jugador que lleva el disco o el puck, que se le llama en cada momento. Y más o menos ayuda a guiar, aunque como es gris sobre blanco, tampoco se... hay veces que no se ve. Y ya os digo, en un móvil igual... Igual para un móvil este juego no está, la verdad, para ver el vídeo en un móvil. Pero en una pantalla así decente. Un iPad... Bueno, una tableta así de un tamaño aceptable va bien. Ahí, por muy, muy, muy claro que debería haber salido para buscar la Yoya y evitar que se acercaran tanto, hay una regla que es bastante compleja que me tardé en comprender, y es que detrás de la portería hay como tres tramos. Por ejemplo, ese tramo de la esquina que está donde está el disco ahora, yo ahí no puedo entrar al ser portero y coger el disco ahí. Porque no me preguntéis el sentido de la regla, simplemente la regla es así. Yo no puedo cogerlo ahí, solo puedo cogerlo delante de la línea que prolonga la línea de gol o justo detrás de la portería, pero no en las esquinas. Más de una vez me han pitado alguna falta al principio cuando no entendía. Yo veía a los porteros en la tele que salían y digo, pues yo también salgo. Y después me pitaban falta y no lo entendía. Hasta que me informe un poquito. Vale, bien, 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 muy bien, perfecto. Bueno, y retomando lo anterior, un marcador habitual para este deporte, pues un 1-0 no es algo así... ¡Uy, uy! ¡Ah, y se lo paró! ¡Qué buena! Otro stick roto. Muy bien, se te han rompido más que nunca. Un marcador podría ser... ¡Puf, puf, puf, puf! Pues... Es raro que acabe un partido con un equipo cero goles. Eso es que ha sido un gran partido defensivo y muy bien el portero y todo. Normalmente suele ser un 4-3. Es un marcador normal. Ya más de 4... O sea, 3-4 goles es lo habitual. Si alguno mete 2, pues también está bien. Si mete 5, ya está por encima la media. Y 6-7 ya es una goleada. Y 1-2 es un partido con poco gol. Si os vais haciendo una idea, porque igual... Hoy tengo el día y me las paro todas y acabo el partido cero. Y yo me corono y... No... No veis el mérito que tiene lo que estoy haciendo. O igual me meten 5 y pensáis... Igual no es tanto. Si me meten 5 es para sentarme y no ponerme en unos cuantos días. Intentaremos que no pase. No ha pasado todavía, pero esperemos que este no es el primero. Vale, tiene buena posición. ¡Uy! Buena, buena, buena. Ah, comentar también el... ¡Uy! El partido... Este creo que es el único deporte, por lo menos que yo conozca, que se divide en tercios. Ni en mitades ni en cuartos. En tercios. De 20 minutos cada uno. Que está escalado. Porque el juego opuesto creo que es a 5 o 6 minutos por tercio. Si no, nos dan las uvas. Perdón. Y al compañero. Perfecto. Abrazamos el poste. Vale. Se acaba el tiempo. 5 segundos. Bueno, se difumina arriba para que pueda ver bien la jugada. ¡Uy! Casi la lía sacando al portero ahí. Bueno. Seguimos 0-0. El primer tercio. Tiendo a decir el primer cuarto. La costumbre de tanto baloncesto, fútbol americano y demás. El primer tercio termina bastante bien. Valoración. Bueno, estamos bien. Completamos el de posicionamiento. Y el de team play salvadas está en proceso D. Estadística del partido. Esto es como cualquier juego de deporte con toda la estadística del partido. Equipos, equipos. Estaba hoy jugando un... El que sería el modo carrera. Este es mi jugador. Es mi goose green. Yo con el 13. Cogí el 12. Pero el 12 estaba cogido y me dan el 13. Y la verdad es que me da cosas hasta cambiar. Me da esta pereza. Bueno, voy a hacer un par de movimientos para que veas así cositas que puedo hacer. Puedo deslizar. Puedo poner stick abajo. Meter stick adelante y quitar. Lanzarme con los pies para un lado. O directamente una palomita de portero. O el que me encanta. El split eagle. Toda vez más cuando ya te has rebasado el... Que estás aquí defendiendo. Te rebasa el delantero. Y te tiras al suelo rápido. Uy, uy, uy. Vuelve, vuelve, vuelve. Me atacan. Es más para contraataques cuando te han rebasado. Aquí. Uy, uy, uy. No, no, no. Vuelve, vuelve. Aguantamos posición. No me hace ninguna gracia cuando se ponen a tocar delante de mi portería. Porque más de una vez casi me han metido gol. O incluso me han metido gol. Vamos a ver. Jugada parece que... Eso me gusta la jugada. Cuando estaba jugando... Uh, vale. Difícil. No había mucho hueco. Me gustan las jugadas que están... Que se juegan detrás de la portería. Salvo cuando es de mi portería. Que entonces me marean mucho. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Uy, uy, uy. Cuando empieza el disco ahí que va por un lado de palote. Me pongo un poco nervioso y empiezo a deslizar de un lado a otro la portería. Sin mucha cabeza. Tira. Ay, lo tenías para tirar, hombre. Uy, 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 uy. Venga, venga, venga. Venga. Gol. Primero del partido. Por fin abrimos el marcador. La verdad es que... No sé. Justo hoy me pongo a gravario y no hay goles. Normalmente suelo haber más goles. Mis partidos, todos los que juego, los que ganamos y los que perdemos son porque metemos muchos goles. Si perdemos es porque me han metido tres goles, pero no porque me metan uno. Nada más. Lo que sí que nunca entenderé es la regla de la prórroga. Espera. Uy, vale. La tiró fuera. Las prórrogas... O sea, termina el partido. Empate. Entonces se prórroga. Pero no entiendo por qué unas veces... Temporada regular todo. No estamos hablando nada de playoff. Solo temporada regular. Depende del día, no sé, el criterio. Se juega, prórroga, tres versus tres. Sí, tres versus tres más los porteros. O sea, cuatro versus cuatro. Durante como... Creo que son diez minutos más. Y si se desempata y si no se desempata, pues empate final y ya está. Pero hay otras veces que directamente hacen tanda de penalti. No entiendo para nada el criterio. Me ha pasado jugando. Un día empatamos, vale, prórroga. Otro día empatamos y de repente... Eh, ¿por qué estamos tirando penalti? Y sobre todo, ¿por qué tengo que pararme penalti? La primera vez que me tiran penalti y creo que me paré dos de tres. O algo así. O tres de cuatro. O sea que me tiró en uno. Paradón, paradón, paradón. Ese guante. Muy bien. Muy bien. Estamos finos, estamos finos. Estrafeamos un poquito. ¡Oye, gol! Vaya, hombre. Ahora que me ponía a tontear en vez de poner la cámara. Bueno, ahora vemos la repetición. Segundo gol. 2-0. Y estamos aproximadamente llegando a la mitad del partido. Minuto 10 del clásico. Chocar puños con todos los del banquillo. Aquí iré para la primera y la segunda antes de que recomponga la figura a la escuadra alejada. Muy bien. Perfecto, compañero. Ahí no le dio tiempo a recuperar el portero. Hizo lo que pudo. Bastante hizo parándose la primera. Cantar la defensa al dejarle solo. Bien. Le metemos cámara larga y vamos a ver qué tal. Uh, la defensa. Hay mucha defensa por ahí. No, muy difícil ese pase. Está muy cerrado. Vale. No le dejes estirar, compañero. Ciérrale. Bien. Está muy solo. Vale. Y aguantamos atrás, compañero. Perfecto. Estamos jugando bien. Estamos jugando bien. Siempre el primer cuarto suelo acabarlo bastante bien. Y luego ya en lo segundo y tercero es cuando me empiezan a caer los goles. Aunque sea uno, pero siempre me cae el uno. Vale. Uh, buen corte. Buen corte. Uf, será peligroso si llega a cogerla. Venga, un buen contrataque. En cara, en cara. Toca. Toca al 14, al 14. Ahí, pégale. ¡Ay! Paradón. Buena, buena. Vale. Están jugando bien los compañeros hoy. Bueno. Vale. He perdido vista el stick y el puck, perdón. ¡Ay! No puede ser. Rebotada. Ah, qué lástima. Vamos a dejar la repetición de los goles, ya que hay poquitos. Por lo menos verlos bien. Ah, qué lástima. Si os fijáis, a ver si se ve despacio, le pega a este y el compañero lo levanta con el stick y me la clava por la escuadra. Ah, no me dio tiempo reaccionar. Muy bien, muy bien por parte del otro equipo. Auténtico golazo. Incluso el defensa estaba bien ahí, pero golazo. Ah, de igual, de igual, de igual. Seguimos ganando, seguimos ganando. Meten uno y ya no meten más. Le damos la cámara larga y seguimos viendo el partido. Cuidado el fuera de juego, cuidado el fuera de juego. Hay que retroceder la línea. Y así es una forma fácil de evitar el fuera de juego. La pateas para arriba y después lo recuperas y piensas. Bueno, buenos pases, buenos pases. Potentes y cruzando la línea. A ver si encuentra... ¡El tirado gol! Por toda la escuadra. ¡Stitcher! Golazo. Me encantan los que son de lejos. No sé, es como... ¡Buah! La mascota. Fin. Séptimo gol de la temporada para el defensa de Stitcher. ¡Boom! Yo también soy de los que piensa que las repeticiones deberían ponerlas un poquito más despacio. Porque ya que cuesta verlo en general, por lo menos la repetición ya que la pongan despacito. Despacito. Pero bueno. Venga, va 3-1. Tenemos el partido donde queremos. Vale, pierden ese disco. Cuidado la presión bastante arriba, la están presionando. Tiene hueco, tiene hueco. ¡Uh! Se pase... ¡Venga! A ver, a ver... ¡Uy! No, no, no. Muy difícil. Se pasa al medio y no procedía. ¿Parademos? Y vale, aguantamos, aguantamos. Protegemos el puck. Y nos lo quedamos. Disco congelado, que se le llama. Y... Eh... Faceoff. O saque neutral esto. Enfrentamiento. Esta fue la del gol que casi metemos. No lo salté yo, pero vale. Me gusta mucho porque está muy bien hecho. Parece un partido de verdad. Todos los planos de las repeticiones. El CBS. Bueno, NBC. Cuidado. Vale, despejamos. Uf, eso creo que es Icing. No, no es. Icing es una regla que todavía no he entendido, que es para... Que es cuando la despejas y va a perder tiempo. No sé el criterio cuándo es y cuándo no, la verdad. Hay muchas cosas que todavía para mí son inhóspitas en este deporte. Porque mira que el fútbol americano lo entiendo, pero esto no hay por dónde cogerlo. Uh, buen corte, buen corte ese. Ahora tienen que retroceder para no ser fuera de juego. Me encantan esos momentos en los que estampas a un jugador contra el muro. Es como... No sé, esa violencia me encanta. Violencia... Oh, controlada. Tampoco lo de liarse a la piña, pues tampoco es un chero. Paramos. Y... Vale, vale, vale. Y... Al lanzarnos a por el puck, no conseguimos el puck, pero le metimos la zancadilla al delantero. Así que... En cualquier caso, no fue... No fue gol. Ha sido un acierto del del portero. Entonces, siempre que el portero hace el frozen puck, que se pone un delantero cerca, siempre se hacen como que se pelean. Pero al final nunca se pelean. No recuerdo que se hayan peleado nunca, la verdad. O sea, a ver, en el juego quiero decir, si lo provoco yo, sé que sí. Si no, pues creo que no se me ha dado nunca el caso. Lo bueno de esto es que... A mí me gusta mucho ser portero, porque yo era mucho portero de FIFA. Vale, la tiraba afuera. Vale, quedó un segundo. De hecho, no sabía que lo teníamos el disco. A mí me gustaba mucho ser portero en el FIFA. Bueno, me gustaba ser portero en la vida real, y entonces el FIFA me gustaba. Pero el problema de fútbol europeo es que te pegas mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, siendo portero que sí, te pegas mucho tiempo viéndolas pasar. Todo el rato juegan y juegan en el centro del campo. Van para otra portería, que vuelven, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y al final, en todo el partido, ¿qué te haces? Pues en un partido que juegues mucho, te hace 6-7 paradas. Entonces, este es lo bueno que tienes, es más dinamismo. Quitando la contraparte, es que no lo entiendo. La parte buena es que tengo mucho protagonismo. De hecho, el portero es una gran figura en este deporte. Uy, cuidado, cuidado, esa pérdida, compañero. Vale, volvemos. ¡Ay, qué paradón! ¡Ay, ay, 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 que la vi dentro! La segunda la vi dentro. Jesucito de mi corazón, la que acabo de parar. Ni me lo creo. ¡Empújala! ¡Gol! Buena, muy buena. En este deporte son muy, muy habituales los goles de... ¡Ay! La costumbre es saltar el gol, perdón. Me hubiera haberlo dejado. Muy, muy habituales los goles de rechace. Que también facilita bastante, porque no puedes hacer nada. Porque te paras el primero y no te da tiempo... ¡Uy! A recuperar la compasura. Vale. Cometimos una falta. Y entonces hay ley de la ventaja, que es el que veis arriba el delayed penalty. Que básicamente es la ley de la ventaja. Hasta que no... El equipo que recibe la falta... Hasta que no... Hasta que no pierda la posesión, no se pita la infracción. Entonces, una vez pierdan el puck, es cuando se hace el saque neutral y se echa al banquillo al jugador que cometió la falta. ¿Qué ocurre? Ahí no tendría mucho sentido eso, salvo que, como... Desde que pierdas ahí la posesión... Espera, ¿qué tal? ¿O está el dijo tan cerca? No puedo pensar. ¡Ay, no puede ser! Rebotó en el compañero y no me dio tiempo a reaccionar. ¡Ah! ¡Qué lástima! Iba al segundo palo y rebotó en el compañero. Vamos a dejarlo. Lo que decía era que hasta que no... Hasta que no se pierda la posesión, no se pita la falta, entonces... ¡Ah! Joder. Entonces, lo que hacen todos los equipos es que quitan al portero rápido, se va al banquillo y que entra un jugador de campo. Y así, pues tienes una superioridad, incluso antes de pitar la falta. Y también, olvido comentar, cuando hay un powerplay o que hay un jugador del banquillo, powerplay se refiere al equipo que tiene la superioridad numérica. Vale. Vale, me lo quedo. Están todos marcados. Bueno, desde que haya un gol del equipo que está haciendo el powerplay, que tiene el powerplay a favor, pues directamente entra el jugador que estaba expulsado. Aunque aunque le quede un minuto y medio, si le marcan un gol, pues se entiende que ya el powerplay ya ha sido suficiente. Y ya vuelve. ¡Uy! Cuidado eso. Nos abrazamos al poste. Qué lástima, el segundo gol me... Es que esas que te rebotan tan... Que rebotan en algún defensa, algún delantero tan cerca de tu portería... O te la encuentras de suerte o no te la paras. Porque esa... Ya viste que iba flojito, pero aún así es que no te da tiempo. Porque lo que cuesta ver el disco... La velocidad que va, que ya ves la trayectoria y te vas a lanzar y de repente te la cambian, es muy difícil reaccionar a esa. Paramos esa, perfecto. Bien. Los compañeros... Estos son marcadores más habituales de mis partidos, un 4-2, algo así. No como estamos todo el primer tercio a 0-0. ¡Uy! Era buena, era buena. Parada. Muy buena parada del portero. ¡Uf! Un partido muy bonito que... Si puedo jugarlo, si me toca en el Mike Rear, sería contra los Washington Capitals. Porque tienen, en mi opinión, al mejor portero ahora mismo del mundo. Que sería Brandon Holti. Que me gustaría mucho que lo veáis. Vierais que no sabrá jugar. Porque es espectacular. A ver, no haga nada especial que otro portero, pero es que se las para todas. Es buenísimo. Uy, uy, uy. Vale, la dejamos pasar. Ahí mismo donde se queda parada, yo no podría cogerlo. Porque sería una infracción y se tendría que ir un compañero mío, porque al portero no se le puede expulsar como tal. Se comete una infracción normal. O sea, no de... Ya de esas... De muy, muy chunga. Por ejemplo, insultar un árbitro o cosas de estas. Paramos, perfecto. No era demasiado difícil. Otra, esa sí era más difícil. Uy, se ha lanzado al final, me sobró. Pero bien que me había quedado. A veces me vengo arriba de cuando meto unas cuantas paradas y ya no sé qué hago. Cambiamos el lado. Perfecto. Me pongo tan nervioso que pierdo el hilo de la conversación, la verdad. Pero bueno. Esto ha sido un espectáculo, que es lo importante. Todo lo que me está diciendo en todo momento arriba... ¿Paramos? No, 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 no. Ay, yo, yo, yo. Se me acaba de quedar pillado. Coloca... Se me acaba de buguear. Ahora, vale, vale. Está bugueado, no me puede mover. Vale, alta. Cubrimos el poste. Todo eso que veis arriba encima de mi cabeza que sale, tanto verde como rojo como azul. Son las indicaciones de mi carrera, que te va diciendo del MyPlayer, que te va diciendo... Verde son... Verde son cosas buenas que hace y los puntos que te da. Rojo son cosas que haces mal. En este caso suelen ser siempre encajar goles. ¡Uf! Al palo. Y si sale azul son recomendaciones de algo que podría hacer. Aunque como portero no es algo que te puedas tomar... Diciendo, ¿podría hacer esto? No, no es como cuando estás atacando que te recomienda... Haz un pase de este tipo. Un pase picado. Tiene un nombre, no lo sé. No sé lo bastante de este esporte todavía. Bien, ahí estamos. Bus Green. 19 paradas. Y va al portero rival. No sé cuánto llegaremos nosotros. Pero pocas no son. Mínimo 12. Bien, pégale. Uy. Buena, 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 buena. Me gustaría jugar... Siempre me hubiera gustado poder jugar el Clubes Pro. Igual que en el FIFA, pero en esto, en el hockey. Tiene un nombre distinto, pero es lo mismo. Lo que pasa que es que utiliza ser... Como el hockey es cosa de americano. Los servidores son los americanos. Y me va petadísimo. Y ser portero es... Ves que se te acerca el rival. Ves que tira. Le das para lanzarte. Y cuando el disco ya entra en la red, es cuando se lanza. Entonces era completamente injugable. No puedo... Es lo malo de estos juegos, como el Madden, que jugar multijugadores es muy... Puff. Porque no hay servidores aquí. Pero bueno, jugando contra boss a mí me divierto bastante. Vale, fuera de juego. Fuera de juego. Había algún compañero delante y se... Delante de la línea antes de que cruzara el disco. Así que los fuera de juego son los que... Creo que es de las pocas infracciones que se sacan desde... Esos círculos rojos en el centro del campo. Este es el rival. Cerramos. Perfecto. Paradón. Cuidado. Mucha defensa. Uy, uy, uy. Perdido. Vale, recuperamos. Buena, buena. Pégale. No. No, no regates tanto. No pienses tanto. Pégale. No soy más de pegarle muchas veces que de driblar tanto. Vale. Último minuto que no sé hablar del partido. Ya no... Salvo algo muy extraño. Esto debería estar cerrado ya. Pero por si acaso no vamos a relajarnos. Cuidado. Uy. Vale. Ah, se quedó sin stick. Vale. Acaban de quitar el portero para tener un jugador más para atacar. Porque ya está viendo el partido perdido. Lo que pasa es que... Uy. Claro. Esas son las cosas que pasan cuando tienes portero. Vale. La tira por fuera. Cuidado. Son demasiados de ellos. Ahora tienen un jugador más que nosotros en el campo. Y no sé. Está siendo difícil mover el disco. Muy difícil. Tenemos que ir para adelante para que corre el tiempo. Lo importante es intentar no quedárnoslo. Sino intentar soltarlo siempre que podamos para perder tiempo. Y venga, tío. Pocas veces la verás tan clara. No me puede fallar eso. Vale. Ya se ha acabado el tiempo. Va a tener que tirar. Y se va por arriba. Victoria. Así que no ejercíamos una victoria más. Esto es un partido de temporada regular como otro cualquiera. Pero si veo que os gusta bastante esto. Pues intentaré traerlo un poquito más así. Y si no. Si preferís. Oye. Que juegue de jugador. O con equipo completo. Con todos los jugadores. Pues decírmelo. Y me encanta la mascota. Y decírmelo. Dejadme en los comentarios. Dadle mucho like. Y yo sabréis que os ha gustado. Juego que hay en español. Con una pena. Vamos a dejar aquí. Las mejores jugadas del partido. Y el gol ese que también tiene lo suyo. La verdad es que la grada. Está muy muy bien hecha. Lo que pasa en la grada. Boom. Ese me encantó. A mí fue el mejor gol del partido. Así que ya. Sí que sí. Final. Hemos completado los tres objetivos. Las tres facetas del juego. Que son salvadas. Posicionamiento. Y juego en equipo. Así que. Sin enrollarme más. Deja tu like si te ha gustado. Suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.